Vamos a ver este corredito para mi compadre Garza Para su papá, con todo cariño que está en el cielo Les enviamos Dice De muy fuerte proceder Para ganar su confianza Quien lo llegó a conocer Ya saben de quien se trata Caballo, nombre de ley Su nombre, Juan Ángel Garza San Nicolás fue su casa Donde se forjó la vida Cerralbo era su añoranza A donde siempre volvía Dejó muchas enseñanzas Consejos que no se olvida No más el cuerpo descansa Pero esto no ha terminado Muy viva sigue la flama Mientras me estén recordando Donde anda Juan Ángel Garza No existen días nublado Su senda fue bendecida Con quien estuvo a su lado Le brindó toda su vida Buenas y malas pasaron Te quedas prenda querida Te quedas prenda querida Fuera de serie Fuera de serie fue el charro Hombre de una sola pieza Adiós Un saludo Un saludo